Lo de hoy, larga fila, esta mañana, desde muy temprana hora, poblanos de todas las edades, con bebés cargando, están esperando aquí, en el Centro de Salud Número 1, que está a un costado del Centro Escolar Niños Ceres de Chapultepec. Son poblanos que vienen precisamente por la vacuna, muchos de ellos por la vacuna contra la influenza, que empezó a aplicarse desde el 1 de octubre pasado. Pero ya están aquí, están haciendo fila, están esperando el momento para poder ingresar a este Centro de Salud, que ya empezó a abrir sus puertas. Así es que los poblanos siguen la vacunación de la influenza. Por otra parte, le comento que el día de ayer el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, rindió su tercer informe de actividades, el penúltimo de esta gestión que concluirá, él mismo lo dijo, el próximo octubre del próximo año. Un año de elecciones, un año en febrero próximo elegirán al Consejo Universitario, y en septiembre elegirán al sucesor de Alfonso Esparza Ortiz. En un proceso que dijo el rector, debe ser de los universitarios quienes decidan el futuro de la institución, y eso sí, dijo que defenderá que quieran meter manos aquellos que quieren controlar a la Benemérita Universidad. El tema es clarísimo, el mensaje lo es, unidad en torno a la autonomía universitaria, unidad en torno a la institución, y evitar que metan manos quienes son ajenos y ya no pertenecen a la misma universidad. Así es que, fue un mensaje muy claro, fue un informe que se dio a través de internet, porque, como usted sabe, no se pueden convocar en este momento a grandes concentraciones. Así fue el informe del rector Alfonso Esparza. Por otra parte, le comento que en el caso del COVID, y precisamente el hecho de que la gente quiera vacunarse contra la influenza, es porque ha dejado hasta el momento 28, hay 28 sacerdotes muertos, 11 de ellos por COVID, y también falleció la semana pasada el presidente municipal de Benostriano Carranza, en un asunto que México está por llegar a los 80 mil fallecimientos por COVID. Es la información de la Secretaría de Salud. En más noticias, llegó la antorcha guadalupana a Puebla, estuvo en Tlaxcalancingo el sábado pasado, y el día de hoy amaneció allá en la iglesia de la Asunción, en lo que es la colonia Aquiles Cerdán. Por otra parte, el presidente de la República, el día de hoy en la mañanera de Palacio Nacional, lanzó, junto con toda la cúpula empresarial, el inicio de los 39 proyectos de infraestructura para reactivar la economía. Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, dijo que la mejor vacuna para la recuperación económica es la inversión privada. Y ahí estuvieron el presidente y los empresarios, hablando precisamente de este asunto. Por otra parte, en lo político, el sábado pasado, FRENA, que es el Frente Nacional Antilópez Obrador, realizó una manifestación, una concentración que ellos dicen que es de más de 160 mil personas alrededor del Zócalo, en el Zócalo Pleno y alrededor del Zócalo de la ciudad. Y por otra parte, FRENA, el gobierno de la Ciudad de México dijo que no habían sido más de 5 mil. Hay un problema en temas, pero de que fue una concentración importante, lo fue, es una manifestación, y el presidente les mandó a decir, no coman ansias, esto hay que dejarlo para la revocación de un mandato que se llevará a cabo en la elección de 2022. Así es que, el presidente les pidió calma a sus opositores que ahí están, siguen ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto, lo más importante del día es el proyecto de infraestructura, 39 proyectos, donde la iniciativa privada mexicana participará junto con el gobierno mexicano. Por lo pronto, ya hay colas para la vacuna de la influenza. Así es que, usted decide, es importante que nos vacunemos. Lo de hoy.